A8.info La protesta viene porque estamos en una situación, digamos, delicada y complicada y con unas perspectivas de que se está negociando dentro del gobierno, con los agentes sociales a nivel estatal, todos los mismos empresarios que un gente de comisiones obreras, pero el problema es que se sabe muy poco de lo que están negociando y de lo que no están negociando. Y si tenemos en cuenta las recomendaciones que daba el Pacto de Toledo, el resultado de unas negociaciones a la sombra en una situación de pandemia donde la movilización es difícil ampliarla, pues hace que por lo menos pensemos nosotros que tenemos que mantener un nivel de movilización lo mayor posible para poder en un momento determinado darle un impulso grande, porque está claro que el gobierno tiene un plazo para introducir todas las reformas de las pensiones que va de aquí a finales del año que viene, pero que no va a esperar a finales del año que viene a introducirlas. En la medida que pueda haber consensos, independientemente de que vayan en la dirección contraria a la que estamos reclamando los pensionistas, pues al final las va a introducir. Y por eso decimos que no se puede esperar a ver qué pasa, sino que hay que tratar de condicionar lo que pasa. Las medidas que reclamamos son las mismas de siempre y ya solo añadimos en estos momentos con algo más de fuerza el hecho de que no se configure un sistema privado de pensiones como es el que recomienda el Pacto de Toledo, porque es un sistema privado y es un sistema que va a deteriorar las pensiones o a cubrir o a tratar de encubrir el deterioro de las pensiones públicas cuando en los sitios que funcionan esos planes privados de empresa de jubilación o de pensiones, la aportación que se hace es muy similar, parecida a la que se hace a la Seguridad Social y el resultado o lo que están ya complementando de pensiones es algo totalmente ridículo para la aportación que se hace. Eso no va a solucionar el problema de la pensión y del futuro de las personas que hoy en día están trabajando tampoco. ¡Gracias por ver el video!